Queremos saludar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a los que luchan por defender la constitución de Montecristi, una constitución hecha con el esfuerzo de los ecuatorianos y ecuatorianas que está siendo violentada por el gobierno del presidente Rafael Correa. Ahora, queremos saludar a los trabajadores y trabajadoras del país, queremos saludar a los hombres y mujeres que defienden los derechos de la libertad de expresión, de la libertad de opinión que corresponde a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Con esto, los movimientos sociales y la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador, luego de varias reuniones y de mirar cómo se desarrolla la política y las acciones del gobierno en contra de los sectores sociales, en contra de los campesinos, en contra de los indígenas, en contra de los que hemos luchado toda la vida contra el modelo neoliberal, hemos resuelto convocar a una gran movilización nacional el día 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, porque las mujeres de este país han sido ofendidos. Los pueblos indígenas hemos sido enjuiciados, acusados de terroristas, pero también los trabajadores han sido despedidos injustamente, ecuatorianos que pensamos diferente, somos perseguidos. Por eso hemos tomado esta decisión y llamamos a todos los sectores sociales y políticos del país a movilizar el día 8 de marzo. El 8 de marzo será solamente un inicio, pero convocamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para el día 22 de marzo vamos a llegar con la marcha recorriendo todo el país a la ciudad de Quito para exigir que se apruebe la ley de aguas, para exigir que en la Asamblea Nacional se apruebe una nueva ley de revolución agraria y que dé paso a la redistribución de las tierras para que no cobren más impuestos a los ecuatorianos y ecuatorianas y para detener todo este atropello que hemos sido objeto los ecuatorianos y ecuatorianas. Y queremos decir al presidente de la república que nuestras luchas son luchas revolucionarias auténticas del pueblo y no son financiadas absolutamente por ningún fascista, por ninguna empresa y nuestra lucha es una lucha auténtica de los pueblos que jamás nos vamos a juntar con los sectores de la derecha ecuatoriana, con los sectores responsables del modelo neoliberal que fueron antes gobierno. Jamás nosotros como movimiento indígena y sectores sociales vamos a juntarnos. Organizaciones sociales reunidas el 15 de enero en Zamora, donde se decretó de que todos los sectores sociales, las organizaciones nos movilicemos hacia Quito en defensa de los recursos naturales, en defensa de los recursos de todos los ecuatorianos, en contra de que se explote nuestro petróleo, en contra de que se explote la minería. Por esa razón, el día 8 las organizaciones sociales del Frente Popular, la CONAIE y varias organizaciones nos movilizaremos en todo el país. Eso irá de la mano de varias movilizaciones en el trayecto de la caminata de los compañeros desde Zamora hacia Quito, que llegará el día 22. El día 15 habrá la movilización de los estudiantes secundarios y universitarios por defensa de libre ingreso. Habrá la movilización de los compañeros comerciantes minoristas por la exigencia de las reformas de la ley de los trabajadores autónomos. Y habrá un sinnúmero de acciones a nivel nacional. Es por eso que hoy le decimos al gobierno nacional que las organizaciones sociales estamos luchando por la vida. Estamos luchando por un país diferente. Queremos decir al presidente que deje de hacerse la víctima, que no es la primera vez que dice que se trata de desestabilizar al gobierno. Nosotros creemos que simplemente estamos luchando en contra de la aplicación de políticas que están afectando a todos los ecuatorianos. Estamos en contra de que se despida más de 4 mil trabajadores con el pretexto de las compras de renuncias. Estamos en contra de que se siga criminalizando la lucha social en el país y que se siga encarcelando y se siga expulsando a trabajadores y dirigentes sociales de sus puestos por simplemente pertenecer a organizaciones sociales. Que se siga criminalizando la lucha de los dirigentes indígenas por la defensa del agua y de las minas de las diferentes provincias del país. Creemos que eso hay que ponerlo un alto y por esa razón. Hoy convocamos a todos los sectores, a todas nuestras organizaciones, a que el día 8 empecemos la gran caminata nacional desde Zamora hacia Quito y en todas las provincias del país realicemos acciones que permitan empezar toda la jornada para el 22 de marzo llegar hacia Quito e inundar Quito todas las personas que estemos en contra del gobierno nacional. El 24 de este mes los estudiantes universitarios se movilizarán por el derecho a libre ingreso. El 29 de febrero la federación de afiliados al seguro social campesino por el derecho a la seguridad social. El 1 de marzo la federación de comerciantes minoristas del Ecuador por el derecho al trabajo. El 15 de marzo los estudiantes secundarios por el derecho a libre ingreso a libre ingreso a las universidades y las organizaciones sociales y populares de Pichincha y de la ciudad de Quito estamos preparando el ingreso de la marcha nacional de los pueblos indígenas, de ambientalistas, de organizaciones de derechos humanos y otros sectores para que lleguen a Quito. Y lamento en que siga diciendo que nosotros los indígenas, los campesinos, los perjudicados en el país estamos tratando de desestabilizar a este gobierno. Que quede bien claro, la desestabilización ha hecho al movimiento indígena, al movimiento organizado, a las organizaciones históricas. Pero no nosotros. Nosotros siempre estamos luchando pacíficamente por la vivencia del movimiento indígena, por los movimientos sociales, por las ecuatorianas y ecuatorianas, defendiendo esos derechos. Ese derecho a la salud, ese derecho a la tierra, a la Pachamama, esa defensa al medio ambiente, a los recursos naturales. Nosotros no queremos tener en el país desierto, como suelen decir, no queremos comida para hoy día y hambre para mañana. No queremos que destruya nuestros páramos, nuestras selvas. No queremos que destruya nuestra convivencia con la madre naturaleza, con la tierra, entre los seres humanos. La cosmovivencia indígena es relación entre el Dios, entre la naturaleza y la Pachamama. ¿Cómo podemos permitir que lo destruyan para servirle a las multinacionales? Esto es lo que queremos rechazarlos. Queremos expresar nuestro rechazo a los anuncios de contramarchas por parte del presidente de la república y señalar responsabilizándole de los acontecimientos que se presenten, producto de su autoritarismo, de su prepotencia y de su incapacidad de dirigir un país a través de recibir las opiniones de distintos sectores del pueblo del Ecuador. Es por esto, y afirmados en la unidad nacional, porque esta es una marcha por dignidad nacional, por democracia, por respeto en los derechos, por defender la vida, esta marcha se convierte en el principio del fin del correísmo. Porque es necesario que los ecuatorianos y ecuatorianas entendamos que la única forma de alcanzar un verdadero cambio será cuando los pobres, los explotados, los trabajadores, hombres y mujeres de a pie estemos en el poder. Esa es la única sentencia que le damos al presidente de la república. No estamos desestabilizando nada porque cuando se hacen mal las cosas por su propio peso se caen. Presidente Correa, el pueblo ecuatoriano no le tenemos miedo, no le tenemos miedo a su política autoritaria, a su prepotencia. No podrá construir tantas cárceles para apresarnos al pueblo ecuatoriano y le sentenciamos a usted, señor presidente Correa, a que revise todas esas medidas que están afectando a los pueblos del Ecuador.